¡Pendejo! ¿Qué cosa? La resolución máxima es de 1200, no sé cuánto. ¿Negas la ley original? Sí. ¡Qué horrible! Papi, creen en el source y no, a ver. ¿Por qué me llamo Cagasemen? ¿Cuál es el nombre del lacra, peo? ¿Qué es el lacra, ese nombre, peo? Entonces, tú tienes un problema con eso. Tienes un problema.